Quisiera arrancarte de mis sueños, pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño, me desespero Y pienso en ti Niña, ¿qué tienen tus ojos? ¿Qué tiene tu boca? ¿Y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene tu cuerpo? ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes, yo jamás te voy a olvidar Es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que hace que te amen más Niña, ¿qué tienen tus ojos? ¿Qué tiene tu boca? ¿Y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene tu cuerpo? ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lado Con todo mi amor te cuidaré Es que yo jamás había amado Como te amo, como te amo Y te amaré Niña, ¿qué tienen tus ojos? ¿Qué tiene tu boca? ¿Y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene tu boca? ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saberlo ¿Qué tiene tu boca? 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 ¿Qué tiene tu boca